Nosotros también hemos apoyado esta iniciativa de que los papás tengan la libertad de comprar aquello que realmente está en sus posibilidades. La cuestión del uniforme tiene que ver con una... Está más vinculado a que los chicos no haya diferencias entre ellos que a la necesidad de un uniforme puntual. ¿Sí? Porque justamente por eso se llama uniforme, porque nos pones a todos en igualdad de condiciones. Ahora, las escuelas de gestión estatal no pueden exigir un uniforme. No hay un alumno que no va a poder entrar a la escuela porque no tuvo la remera. También esto es importante decirlo, los uniformes no son exigibles como obligatorios en las escuelas de gestión estatal. No existe esto de si no pagas la cooperadora no inscribo. Eso no puede suceder. Quiero ser clara en esto y si alguna familia en algún momento tiene alguna situación al respecto, tiene que comunicarse con el supervisor que le corresponde a la escuela y hacerlo saber porque no es así.